Vía Crucis de un niño que no nació Autor Dr. Richard Thalman Padre Celestial Durante este tiempo de crisis mundial permite que todas las almas encuentren su paz y seguridad en tu divina voluntad Otorga a cada alma la gracia para entender que tu voluntad es el amor santo en el momento presente Padre Benévolo Ilumina cada conciencia para que vea las formas en que no estás viviendo en tu voluntad Concede al mundo la gracia para cambiar y el tiempo para hacerlo Amén Divino niño Jesús Al rezar este santo Vía Crucis Te pedimos que quites del corazón del mundo el deseo de cometer el pecado del aborto Quita el velo del engaño que Satanás ha puesto en los corazones El cual presenta a la promiscuidad como una libertad Y revela lo que en realidad es una esclavitud al pecado Coloca en el corazón del mundo un renovado respeto por la vida desde el momento de la concepción Amén Por la señal de la Santa Cruz Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Primera estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz y pasión redimiste al mundo entero y a mi pecador Amén Jesús, yo también he sido condenado a muerte ya antes de nacer El amor no me ha llamado a la vida Y por eso nadie me ama Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz y pasión Redimiste al mundo entero y a mi pecador Amén Jesús, tú cargas una cruz Yo cargo el nombre del no deseado Soy una complicación y me rechazo Por eso debo desaparecer Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz y pasión Redimiste al mundo entero y a mi pecador Amén Jesús, seguro te caíste porque sufres por mí Para mami soy un problema Y nadie me considera una persona Solo soy un caso de embarazo no deseado Un inoportuno del cual Fácilmente se pueden deshacer Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarta estación Jesús se encuentra con su Santísima Madre Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz y Pasión Redimiste al mundo entero Y a mi pecador Amén Tú encuentras con tu mami Que sufre al verte con la cruz Porque te ama Pero yo no tengo una madre como tú Que me consuele y llore por mí Estoy encerrado en el vientre de mi mamá Que me entregará para que me mate Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Quinta estación El sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz y pasión Redimiste al mundo entero Y a mi pecador Amén A ti, Señor, te han ayudado a llevar tu cruz A mí nadie me ayuda ni se comparece de mí A mi mami seguro le darán remedios para que no sufra Cuando yo me esté muriendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz y pasión Redimiste al mundo entero Y a mi pecador Amén Oh Jesús Como quisiera tener una Verónica Que me consuele como a ti Nadie me defiende Porque callan las leyes Porque callan los cristianos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz y Pasión Redimiste al mundo entero Y a mi pecador Amén Mientras que yo sea pequeño El indefenso Fácilmente me pueden destruir Y mi dolor te hace caer Es posible que económicamente sea una calma Evidentemente muerte sea menos gasto Eso lo debe pensar el que decidió mi suerte Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz y pasión Redimiste al mundo entero Y a mi pecador Amén Jesús Cuantas mujeres lloran por ti Pero ellas no han podido evitar tu muerte Como quisiera que muchas mujeres Lloraran por mi Y así evitar mi muerte Pero los conventantes Ya decidieron mi destino Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz y pasión Redimiste al mundo entero Y a mi pecador Amén Que agotado estás Jesús Yo tampoco tengo fuerza La situación es cara Debo morir Las políticas de población Así lo han decidido Justo para mí No hay espacio Ni lugar En este ancho Y largo mundo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Décima estación Jesús es despojado De sus vestiduras Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Y pasión Redimiste al mundo entero Y a mi pecador Amén Señor Te han despojado De tu vestidura Yo en cambio Todavía no tengo Nada que me curva Solo esta Lerricada piel De la cual Me tomarán Firmemente Y me descargarán Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Décima primera Estación Jesús Esclavado En la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Y pasión Redimiste Al mundo entero Y a mi pecador Amén A ti Te han cargado En la cruz Mi cuerpo Será Despedazado Y descalado Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Décima segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Y pasión Redimiste al mundo entero Y a mi pecador Amén Tú te estás muriendo Y yo también Tú eres inocente A lo igual que yo Acuérdate Señor De mí Cuando llegues A tu reino De la vida Entenda Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Décima tercera estación Jesús en brazos De su Santísima Madre Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Y pasión Redimiste al mundo entero Y a mi pecador Amén Has muerto Jesús Y los brazos Amorosos De tu Afigida Madre Te acunan Pero yo no tendré Una madre Que me abrace Nadie me recoge Solo soy Un mal Recuerdo Una carga Que pesa Absorbe La conciencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Decima cuarta Estación Jesús Es llevado Al sepulcro Y resucita Al tercer día Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Y pasión Redimiste Al mundo entero Y a mi pecador Amén A ti te depositaron En el sepulcro A mi en un Discibente De desperdicio De basura Mientras 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 En el día Del vicio Final Cuando Con profundo Dolor Deberé Testificar Contra Mis pardes Pardes Duelo Con todo Mi amor De hijo Como tú Me enseñaste Parde Perdónalos Como yo Los he perdonado Porque Porque no saben Lo que hacen Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santa María Oramos hoy Por todas Las madres Que tienen miedo De ser madres Por todas Las que se sienten Amenazadas Y abrumadas Por sus embarazos Intercede Intercede por ellas Para que Dios Les conceda La gracia De poder decir Sí Y el valor De llevar a plenitud Su embarazo Que reciban La gracia De rechazar La falsa solución Del aborto Que puedan decir Como tú Hágase en mí Según tu palabra Que puedan vivir Que puedan vivir Y sentir la ayuda De todos Los cristianos Y sepan Que la paz Viene al hacer La voluntad De Dios 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 todopoderoso Tú has creado Todo por medio De tu Hijo Jesucristo Él venció El poder De la muerte Por medio De su misterio Pascual Que todos Los que se confiesan Ser cristianos Promuevan La santidad De la vida Y que te sirvan Fielmente Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén